Amigos ya me venidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión amigos como pueden ver ahí atrás hay varillas, aquí en el suelo hay varillas vamos a comenzar amigos ya con el emparrillado, ahorita me voy a subir para mostrarles amigos ya se subió pues la mayoría de lo que son las varillas que se van a utilizar para la primera cama amigos, como ustedes saben las losas principal macizas como esta pues llevan dos camas de varillas amigos pueden ver ya está todo siembrado, ahí se alcanza a ver, entonces ahora vamos a proceder pues a comenzar el emparrillado, el embarillado no sé cómo lo llamen en sus países pero pues es meter toda la varilla, para esto amigos vamos a estar utilizando únicamente varilla de tres octavos de la marca Sicarza y es lo que vamos a estar haciendo ahorita amigos, entonces pues no se diga más, vamos a enseñarles la parte de arriba como se va a tender la primera cama y bien amigos pues ya estamos aquí en la parte de arriba como pueden ver pues es toda esa parte, aquí es donde tenemos la parte del domo allá es donde posiblemente vamos a meter la escalera en esa parte, por eso esa no se cimbró ni se hizo nada de este lado amigos pues es todo este tramo y este tramo de aquí amigos, en la parte de ahí esa va a ser Soteguela esa va a ser la Soteguela y como pueden ver pues el emparrillado va de la siguiente manera amigos siempre que se comience con un cuadro, ya sea este cuadro, ya sea ese, ese, cualquiera de esos cuadros obviamente este cuadro trabaja en conjunto con esos tres, bueno en tres en total ese otro de ahí trabaja en conjunto con esos, bueno esos tres juntos, esos tres juntos de allá y obviamente entre sí esos dos y esos dos, entonces se debe tomar en consideración amigos que para comenzar a tender varilla siempre se debe de colocar una varilla en la orilla aproximadamente amigos de entre 5 a 7 centímetros de separación de lo que es la trave se coloca la primera varilla, de ahí amigos se mide todo a 30 centímetros se van midiendo 30, 30, 30, 30 de separación hasta completar el área en la cual vamos a terminar en este caso aquí pues aquí nos dieron los 30, entonces ya no necesitamos meter otra varilla en esta orilla ahora cambiamos de posición, ahora si nos cambiamos de este lado amigos tenemos que aquí comenzamos a poner la varilla de lo que es la orilla posteriormente se midieron 30, luego otros 30, 30 y así se hizo en todo amigos hasta llegar a la penúltima varilla que es esta de aquí esta amigos, perdón, esta, esta de aquí, que entre este y este hay 30 pero ahí en ese caso ya no hay tanta separación, ya es menos la separación pero amigos se debe de cumplir con la varilla que va en la parte de la orilla incluso acá se nota un poco mejor como hay dos varillas juntas en esa parte eso es porque amigos, porque pues debe de entrar una varilla en la orilla si nosotros dejásemos, si en esta varilla no la pusiéramos pues el tramo entre la en la trave y la orilla pues es muy amplio entonces por eso se hace de esa manera de este cuadro amigos es lo mismo, obviamente se trabaja la varilla de la orilla todo a 30 y obviamente una varilla hasta la parte de la orilla en estos casos como pueden ver pues si coincidió ahí que dio que a los 30 quedara en la orilla pero si hubiese quedado un poco más hacia acá entonces hubiésemos tenido que meter otra varilla en la orilla para reforzar la orilla amigos otro punto amigos a tomar en consideración cuando se empieza a tender es que amigos como pueden ver aquí en la parte de la orilla de esta orilla que es con el vecino hacia el vecino tenemos ganchos amigos aquí los pueden ver todos esos son ganchos que obviamente se mete la varilla por la parte de abajo de la trave se engancha y de este lado amigos no lleva gancho simplemente lleva las puras puntas ahí lo pueden ver todas las puntas que tenemos en esa parte esto es porque amigos porque primero se debe de amarrar obviamente en este caso de allá hacia acá y en ese caso de ahí igual tenemos ahí los ganchos quiero que vean de este lado los ganchos ahí se alcanzan a ver un poco los ganchos entonces las varillas que van atravesadas se enganchan de esa parte y hacia esta orilla de este lado igual van sin gancho amigos van únicamente las puntas ahí las pueden ver todas las puntas entonces lo que se hace amigos es amarrar de allá hacia acá de allá hacia acá y posteriormente de allá hacia acá o sea obviamente cuando amarras hacia acá pues vas amarrando también hacia acá pero amigos si llegas a tener una varilla sin curva y tú le haces gancho en esta parte cuando la amarres en esa parte pues obviamente va a aventar ¿por qué? porque al momento de enderezarla quiere decir que pues tiene mayor dimensión y entonces tendrías que separar soltar el amarre de ahí y volverle a hacer gancho entonces una vez estiradas entre comillas amigos estiradas las varillas que ya se amarraron se alinearon quedan esos ganchos esas puntas perdón a esas se les va a hacer gancho con un tubo y con una rifa eso lo vamos a estar viendo posteriormente ya amigos para la segunda tendida que pues como pueden ver en esa parte ya está amarrada esta parte ya está amarrada esto de aquí eso de ahí amigos eso es lo que les explicaba ahorita tenemos que amarrar primero lo que viene de allá ¿por qué amigos? si pueden ver ahí hay unas varillas que vienen en curva esas dos esta de aquí también entonces al nosotros amarrarlas y alinearlas pues obviamente la varilla como pueden ver aquí las puntas son cortas ¿esto por qué amigos? porque al momento de amarrar de enderezar ahí en la parte de allá esa curva pues obviamente va a incrementar su dimensión en esta parte porque al momento de quitar esa curva de ahí pues obviamente sale un poco más lo que es la punta de la varilla incluso pueden ver que estas están más disparejas unas más cortas unas más largas ¿por qué amigos? porque primero se deben de alinear allá para que avienten todo lo que tengan que aventar hacia esta parte entonces una vez que ya se haya amarrado ese cuadro de ahí ese de ahí obviamente todos todos los cuadros se comienza amigos a meter lo que va a ser la segunda cama que en este caso por ejemplo aquí tenemos unas varillas estas varillas amigos ya tienen ahí unos ganchos esas son las varillas amigos que van a ir obviamente faltan más pero estas son algunas de las que van a ir en esta parte en la segunda cama en la segunda cama amigos lo que se hace es enganchar en esta parte del centro aquí luego aquí luego aquí y al revés amigos se engancha igual en medio todo en medio en medio que pase la varilla por el medio del cuadro dando unos amigos en total unos cuadros pequeños de 15 por 15 en este momento ustedes están viendo unos de 30 por 30 pero al momento de meter la segunda cama que va a intermedia va por la parte del medio la parte del medio y hacia allá igual por la parte del medio pues se cierran los cuadros amigos a 15 centímetros cada cuadrito queda entonces eso es lo que se va a estar haciendo ahorita vamos a terminar de amarrar esta primera cama cuando se meta la segunda ya les muestro para que vean más o menos como va y ya al final amigos dejaríamos para otro video lo que son los bastones y las bayonetas bien amigos pues para este momento como ustedes pueden ver ya los cuadros son más pequeños ya son como les había dicho de 15 por 15 algo que cabe resaltar amigos vamos a irnos rápido ¿por qué? porque pues ya es casi lo mismo simplemente una los ganchos hacia que lado van y dos la forma del amarrado es lo único que vamos a aclarar aquí en este punto como pueden ver la primera cama que metimos amigos eran estas varillas que estaban viendo el gancho hacia arriba aquí lo pueden ver el gancho está viendo hacia arriba esta también cuando metimos la segunda cama amigos se comienza a meter el gancho al revés el gancho abraza la varilla y pasa por debajo esta fue la primera cama esta fue la segunda como pueden ver la primera pasa por debajo abraza por arriba y la segunda cama pasa por arriba y abraza por abajo así es como se se hace amigos la segunda cama como pueden ver todo esto unos ganchos van hacia arriba otros hacia abajo y obviamente van intercalados porque es una cama arriba y una cama abajo posteriormente a esto amigos el amarre el amarre de esto amigos es que la primera cama se amarras entre ella o sea los taches ese de ahí ese de ahí la segunda cama se amarra entre ella que es este y este entonces no se puede amarrar amigos entre las dos camas les voy a explicar por qué como pueden ver por ejemplo aquí aquí hay un cruce pero no tenemos un amarre con alambre aquí hay un cruce aquí si tenemos ¿por qué? porque esta es la segunda cama esta de aquí ese amarre de ahí es de la primera cama este amarre es de la primera cama y esta varilla que pasa es de la segunda cama si ustedes me preguntan por qué no se amarra amigos es por lo siguiente amigos cuando se cuela amigos se calza la primera cama se calza para que entre del conjeto por la parte de abajo una vez que se calza amigos aquí ya se calzó la primera cama se levanta con un martillo y se levanta la segunda cama entonces ¿qué es lo que pasa en ese momento amigos? tenemos una separación entre ambas camas queda una capa de cemento la primera cama otra capa de cemento la segunda cama y por último el cemento el concreto que es la parte ya donde se va a alisar de este lado está armado totalmente igual esta de aquí es la primera cama la que cruza encima es la segunda y como pueden ver aquí no hay amarre aquí no hay amarre aquí no hay amarre ¿por qué? porque este y esta es la primera cama este y esta es la segunda cama entonces no llevan amarre ni la primera cama con la segunda a excepción ¿cuál es la excepción amigos? en esta parte como en esta parte es la orilla pues este como pueden ver si intercalamos algunos amarres ¿para qué? para que se amarren todos con la trave ya el día de mañana amigos vamos a estar haciendo videos de lo que son bastones los bastones son los que les sirven que pasan en esta parte aproximadamente un metro veinte se cortan y pasa un poco de varilla hacia allá un poco hacia acá y eso se los estaré explicando mañana se van a hacer bayonetas únicamente en aquellos dos cuadros en estos no amigos porque son espacios muy pequeños las bayonetas son para claros grandes que hace lo que estamos haciendo aquí separando las dos camas esa es la bayoneta separa las dos camas al mismo tiempo de que les sirve como tipo columpio entonces eso lo vamos a estar viendo mañana las bayonetas y lo que son los bastones amigos que es prácticamente ya lo último igual mañana amigos si puedo les grabo un poquito de cómo se doblan esas puntas hacia adentro amigos si me preguntan por qué esas no se pasan para arriba y otras para abajo como allá ahí pueden ver uno hacia abajo uno hacia arriba uno hacia abajo ¿por qué estos no amigos? ¿por qué? porque estos deben de doblarse siempre hacia acá que abracen obviamente la varilla de la orilla lo que sí se hace amigos y ahorita lo van a ver esta varilla amigos esta varilla pasa por la parte de abajo de la trave aquí pueden ver pasa por la parte de abajo y esta que es la segunda cama pasa por la parte de arriba y después se baja para poderle hacer el gancho y que abrace la varilla la siguiente varilla es de la primera cama y la que sigue es de la segunda cama pasa por arriba después por abajo para poder abrazar cuando se le haga el gancho si recuerdan amigos la primera cama la hicimos a 30 centímetros de separación la segunda a 15 obviamente intermedia lo que nos dan cuadros de 15 por 15 entonces como pueden ver pues ya está prácticamente armada esta parte y la del otro lado amigos ahorita se los voy a mostrar esto amigos aquí podemos ver claramente la separación de ambas camas esta es la primera cama como lo pueden ver esos dos amarres y todo esto que está suelto amigos esta es la segunda cama aquí como pueden ver todavía no se alinean pero esta debe pasar intermedio en esta parte esta en el intermedio y en esta parte estas pasan intermedias lo que hace amigos que pues tengamos como resultado esto un armado de 15 por 15 que pues es lo más apto amigos para las zonas en donde los terrenos son pangosos y que pues se necesita mayor resistencia entonces eso es todo amigos separar las dos camas como pueden ver ya está armado y pues ya lo de acá ya no lo vamos a grabar salvo las bayonetas y los bastones que estaremos grabando posteriormente y bueno amigos espero les haya gustado el video les haya servido y pues nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.